Música Hoy nos encontramos con alguien que lleva mucho tiempo dedicándose a la política, aunque antes fue juez, decano de Sevilla, magistrado y miembro del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Entre todos los cargos políticos que ha ocupado este sevillano están los de delegado del gobierno, diputado autonómico, presidente de su partido a nivel andaluz, aunque quizás, por el que más se le conozca, sea por haber sido el alcalde de Sevilla desde 2011 hasta 2015. Claramente estamos hablando de Juan Ignacio Zoido, ahora portavoz del PP en el Ayuntamiento y diputado en el Congreso. Bueno Juan Ignacio, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí deseando de compartir con vosotros un Viernes de Dolores en Sevilla. Y en un sitio muy original, como es el Colegio San Pelayo. Bueno, a mí antes que nada me gustaría, la verdad, que reconocer la labor tan intensa, el currículum tan extenso que tienes. ¿Hay algo que te quede todavía por hacer? Sí, muchas cosas. Yo creo que cada día hay que aprender mucho y cada día hay que mejorar la sociedad y por eso lo que quiero es tener la oportunidad de trabajar. Siempre me lo enseñaron desde pequeño, que lo importante era trabajar todos los días y esforzarse por mejorar las condiciones de vida de todo el mundo. Y creo que se puede hacer desde muchas facetas en la vida. Y siempre lo he hecho vinculado muy especialmente a Sevilla. Fuiste alcalde durante cuatro años. ¿Volverías otra vez a presentarte? Bueno, si yo soy útil, claro que me presentaré y yo me siento útil para seguir luchando por Sevilla y por los sevillanos, por mejorar la ciudad en todos sus extremos y por mejorar las condiciones de vida de los sevillanos. Es verdad, me he presentado tres veces y las tres veces he ganado. No sé si ha habido otro que lo haya conseguido, creo que no. Pero he ganado tres veces y como consecuencia de los pactos, pues curiosamente, he gobernado solo una. Pero he ganado tres veces las elecciones y mientras yo me sienta útil seguiré trabajando por y para Sevilla. Bueno, a mí me gustaría que nos comparas un poco por qué nos hemos desplazado hasta este centro. Bueno, pues yo conocí este centro hace ya muchos años y son unos ángeles los niños que reciben aquí la formación. Son niños con una discapacidad importante y que son niños que tienen una deficiencia desde el punto de vista cerebral importante. Y aquí hay un cuadro de profesores y unos padres que están perfectamente ensamblados, integrados y un patronato como es el patronato de San Pelayo que funciona a la perfección. Y a mí me enseñaron cómo se trataba a estos niños con amor, cómo se les ofrecía dedicación, cómo se les daba un cariño y al mismo tiempo formación para que cada día pudieran ser más autosuficientes. Y que su vida adentro de que difícilmente podrían conseguir la igualdad de oportunidades con otras personas, pero que al menos sí pudieran tener una mayor calidad de vida y por tanto brindársela también a las familias. Y desde entonces no faltó ningún viernes de Dolores aquí para apoyarlo, para sobre todo tener esa sensibilidad e irse con ese problema para decir que esta es una de las muchas causas por las que hay que seguir luchando, que son causas justas y por las que merece la pena sacrificarse. Bueno, pues que esto parece si vamos a conocer las instalaciones y a los profesionales. Pues vamos a verlo. Venga, pues vamos allá. Ana, que es una de las profesoras de este colegio, ¿Qué tal, Ana? Yo creo que hacen aquí un trabajo fuera de serie. ¿Y qué tipo de acción realizáis aquí? ¿Cuál es vuestra labor con los niños? Mira, nosotros trabajamos desde lo más básico. En esta clase los niños que tenemos son niños que no tienen comunicación verbal, algunos van en silla de rueda, entonces trabajamos desde lo más básico a la autonomía. Principalmente la autonomía es lo que intentamos nosotros, que sea lo más autónomo posible. A la hora de comer o de vestirse, en fin, eso en estas clases. Luego en las clases de arriba, como ya veréis o habréis visto, se trabaja otro tipo de autonomía y disciplina, asignaturas. Claro. Y Juan Ignacio, desde el Partido Popular, ¿qué medidas proponéis para ayudar a este tipo de colectivos, este tipo de asociaciones, colegios, que tratan esta labor social tan importante? Bueno, lo que tienen que tener es un respaldo a la labor no solo formativa, sino al mismo tiempo afectiva, porque no se puede entender una labor formativa sin la carga emocional que todos y cada uno de los profesores que están en este colegio le dedican a los niños. Entonces, esa concertación de plazas por parte de las comunidades autónomas, quien gobierne, quien gobierne, es lo que les garantizaría la viabilidad de proyectos tan humanos, tan humanos y tan sensibles como son estos. Bueno, Ana, ya que tenemos al portavoz del PP, no sé si querrías preguntarle algo, algo que te interese conocer. Pues mira, una pregunta que yo siempre me hago. En este caso, usted, que imagino que en alguna ocasión el tema de la deficiencia de estos niños saldrá con amigos, otros políticos, ¿cómo se ve desde fuera el tema de la educación especial? ¿Qué opinión tienen otras personas? Porque nosotros, claro, trabajamos con ellos día a día y lo vemos desde otro punto de vista diferente. Bueno, yo creo que no debe haber, y de hecho yo creo que no hay distinción, lo que es la sensibilidad a la hora de reconocer la dificultad que tienen estos niños. El mérito que tienen sus familias, pero el mérito que tenéis todos vosotros a la hora de poder contribuir a una mejor integración y que incluso en sus familias también puedan tener una relación con ellos, que si no fuera por vuestra colaboración, ellos no podrían entender de qué manera podían tratar a los niños. Y quiero que, es verdad, que tengáis el convencimiento de que todos estamos concienciados de que a estos niños lo mejor que se puede hacer con ellos es el tratamiento que vosotros le dais, para que conseguir que cada día ellos puedan venir al colegio con la ilusión que cada vez que yo he estado por aquí los he visto bajarse de sus rutas. Y sobre todo la implicación que tienen también los padres. Y eso lo consiguen personas que se dedican de una manera, yo creo que, tan ejemplar. Fijaos la que tienen aquí ahora mismo montado, ya está con la mantilla, están todos. Así que aprovecho para darte nuevamente la enhorabuena y que se lo traslade a todos tus compañeros. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Juan Ignacio, me gusta también preguntarte, en tu mandato como alcalde, sé que los temas sociales fueron importantes. ¿Qué otros temas fueron complicados de abordar, de gestionar durante estos cuatro años? Bueno, me correspondieron temas muy difíciles y muy complicados. Fruto, en primer lugar, por una herencia que recibí de una deuda tremenda que estaba oculta y no había aflorado. Y, en segundo lugar, porque me tocaron unos años de una gran crisis económica y, al mismo tiempo, financiera. No había dinero en las administraciones y no había dinero tampoco en la iniciativa privada. Por eso, como sé que había muchas necesidades, lo primero que dedicamos fueron fondos necesarios y suficientes para atender a los más necesitados. Potenciamos los comedores sociales, firmamos convenios y, al mismo tiempo, hicimos un plan especial para que nadie pudiera haber sido desahuciado de su vivienda y tuvieran todas las ayudas necesarias para pagar los gastos de luz, de agua y cualquier gasto corriente. Esos fueron los más importantes. Y, después, todo lo demás, pues el luchar contra el desempleo, que era nuestra obsesión a pesar de los difíciles momentos. Y conseguimos frenar la destrucción de empleo y que, poco a poco, se fuera creando empleo. Y creo que son las líneas que, hoy por hoy, también deberían de continuarse porque creo que las líneas primordiales son eso, atender a los que más necesitan y, por otro lado, también generar empleo porque va a ser lo que va a permitir que muchos jóvenes y no tan jóvenes puedan tener un proyecto de vida y que lo tengan en Sevilla. Juan Ignacio, yo creo que serías, que eres uno de los afortunados que mejor conoce Sevilla por esa labor que has desempeñado como alcalde. ¿Cómo la definirías? Bueno, yo creo que es una magnífica ciudad. Una ciudad que ha destacado a lo largo de los siglos por su trascendencia desde el punto de vista político hace muchísimos años, pero también, al mismo tiempo, por la riqueza cultural que atesora. Y, sin duda alguna, el sevillano tiene una determinada forma de ser. El sevillano es una persona que se ha ido forjando a lo largo de generaciones y generaciones y que tiene la experiencia de haber vivido en una ciudad que atesora esa historia y esa trascendencia. Por tanto, tiene una vocación universal. ¿Y qué le haría falta para ser mejor ciudad? Bueno, yo creo que a Sevilla lo que le hace falta es que se adapte el modelo productivo que ha tenido durante hace muchísimos años, que el tejido industrial ha ido desapareciendo porque se adapte a las nuevas formas de producir. A mí también me gustaría que habláramos un poco sobre el Partido Popular. Ahora mismo, lo que sale en las noticias, se la achacan siempre de distintos casos de corrupción. ¿Hacia dónde crees que camina este partido, el Partido Popular? Bueno, el Partido Popular está teniendo unas medidas enérgicas contra la corrupción. No ha habido ninguna, y se lo digo tal y como lo siento, no ha habido ningún periodo del gobierno de España en los últimos años, y yo los he conocido por mi edad, los he conocido desde el año 78, todos los gobiernos, ninguno que haya dedicado a tener todo el mayor desarrollo normativo para luchar contra la corrupción. Tenemos hoy día las herramientas para luchar contra la corrupción. ¿Qué es lo que ocurre? Que han venido cosas que venían sucediendo de antiguas. Y desde luego, el Partido Popular y yo concretamente reprobamos todas esas actitudes. Queremos ganar la confianza de los ciudadanos y para ello tenemos que erradicar la corrupción. Pero lo que desde luego tenemos que analizar, y tenemos que ser justos, tenemos que analizar que esos casos de corrupción se han dado en todos los partidos políticos. Y en todos los partidos tenemos que tener la misma actitud. Bueno, ya para concluir la entrevista, me gustaría que conociéramos un poco más sobre ti. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Si es que tienes mucho tiempo libre, ¿qué te gusta hacer? Cualquier tiempo que tengo libre, pues se lo digo a estar hablando también de Sevilla, porque me apasiona. Y esté donde esté, siempre estaré trabajando por y para Sevilla y por los sevillanos. Porque ha sido mi obsesión y mi ilusión desde pequeño. Y cuando he tenido oportunidad de hacerlo, me he dejado la piel en el empeño. Y por tanto, pues, soy una persona normal. Que tengo mis amigos, que los conservo desde hace muchísimo tiempo. Que he ido incorporando nuevos amigos. Me gusta hacer deporte y me gusta disfrutar de Sevilla. Cualquiera me puede ver y sabe que ando una barbaridad por la ciudad. Ha sido por los parques y, sobre todo, disfrutar de cada rincón, que afortunadamente son tantos, que uno no se cansa nunca de descubrir cosas nuevas en Sevilla. ¿Y creéis que algún día abandonarás la vida política y volverás a tu nueva profesión? Yo dejaré la política cuando vea que no soy útil. En el momento que yo vea que no soy útil, pues volveré a mi antigua profesión o me dedicaré a otra cosa. Pero no voy a hacer ningún freno, ni un tapón, ni me voy a agarrar a una silla para decir yo tengo que estar aquí. No, no soy así. Y creo que cualquier persona se da cuenta, a poco que se tenga sentido común, y yo creo que lo tengo, de que uno ya no aporta nada. Entonces, si uno no aporta nada, tiene que saber dar un paso al lado y dejar que otras personas vengan a aportar y a enriquecer un proyecto. Porque yo no soy de los que creo que una persona puede sacar adelante ni una ciudad, ni un barrio, ni siquiera un proyecto. Yo creo que al final son los equipos los que desarrollan un proyecto y los que son capaces de sacar adelante los grandes retos que uno se marque en la vida. Y estamos hoy aquí en un colegio, como es el Colegio San Pelayo, que lleva más de 50 años y que precisamente los equipos que durante 50 años se han ido formando son los que hacen posible que unos niños y sus familiares puedan vivir lo mejor posible. Muy bien, pues muchísimas gracias por paciencia, por tu tiempo y encantado de verte recibir. en sevilla.net que esperamos volver a verte pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!